La granja de Sori Este es el espacio para nosotros La granja de Sori Hola granjeritos y granjeritas de Dios Mi nombre es Sori y esta es mi granja Y quiero compartir con ustedes unas hermosas historias Que están escritas en el libro santo de Dios Pero antes yo quiero que conozcan un amigo muy especial Su nombre es Pipe ¡Pipe! Hola Sori, hola granjeritos Qué alegría estar en este espacio con ustedes Yo soy Pipe y le ayudo a Sori en todo lo que ella necesita Para que la granja funcione bien y esté limpia y ordenada Así como seguramente tú le ayudas a tu mamita y a tu pepito En los oficios de la casa Aquí en la granja trabajamos muy duro de domingo a viernes Y descansamos en nuestro día especial El santo sábado ¿Verdad Sori? Verdad, ese es el día santo de Dios El día que Dios hizo desde la creación Un día para ti y para mí Sori, ¿sabes algo? Mi día favorito en la semana es el sábado Mis papitos y yo vamos muy temprano a la iglesia Y allí me encuentro con mis amiguitos en la clase para niños También le doy gracias a Dios por la semana que pasó Y podemos escuchar las historias que hay en la Biblia Quiero que le preguntemos a los niños ¿Cuál es su día favorito? ¡Vamos con nuestro corresponsal! Hola, yo soy Sara la Granjerita La pregunta del día de hoy es ¿Por qué el sábado es tu día favorito? Marcela, ¿por qué el sábado es tu día favorito? Porque en realidad cuando venimos a la escuela sabática Las profesoras que ya saben demasiado sobre Dios Nos enseñan a los niños Pues en verdad a mí me gusta mucho Porque cuando venimos acá a la iglesia Uno puede aprender más de Dios Ir a la escuelita sabática Y también a los clubes Y pues me gusta mucho que Dios haya creado este día Para que podamos estar con Él Porque el sábado es tu día favorito Porque me gusta ir a la iglesia Porque mis papitos no van a trabajar Y no vamos al colegio Esto fue todo por hoy Yo soy Sara la Granjerita Reportando para la Granja de Sorichao Y esto es lo que piensan los granjeritos Acerca del día santo de Dios Pero saben, les tengo una hermosa sorpresa ¿Una sorpresa, Sori? ¡Wow! Cuéntanos, ¿cuál es la sorpresa que nos tienes? Mi sorpresa es una invitada muy especial Su nombre es Midian Ella le encanta contar historias para niños Y hoy nos va a llevar por el desierto Y vamos a presenciar un hermoso milagro ¡Bienvenida! ¿Qué tal, granjeritos y granjeritas? Estoy muy feliz de estar con ustedes Y compartir una interesante historia ¿Saben qué significa la palabra murmurar? En el diccionario encontré que la palabra significa Hablar entre dientes Mostrando queja o disgusto por algo Murmurar no es una buena actitud En la Biblia encontramos una historia Que nos habla de un pueblo Que murmuraba todo el tiempo Se quejaban y le hacían reclamos a Dios Al salir de la esclavitud Los israelitas comenzaron un largo viaje por el desierto Dios los había sacado de Egipto Porque quería llevarlos a un lugar mejor A medida que avanzaban Dios los cuidaba y los guiaba Y siempre les daba lo que ellos necesitaban Pero todo el tiempo ellos se quejaban Murmuraban Que estaban cansados Que tenían calor Que tenían sed Que tenían hambre Se quejaban y pedían comida Decían Queremos comida Entonces Dios decidió Que les enviaría alimento Un alimento muy especial Moisés reunió al pueblo de Israel Y les dijo Prepárense Porque a partir de mañana Sucederá algo especial A la mañana siguiente Cuando todos se levantaron Y salieron de sus carpas Vieron algo asombroso Algo que nunca antes habían visto Dios les había mandado alimento Por todo el campamento En el suelo del desierto Pudieron encontrar Algo que nunca habían visto Era maná El maná era una comida muy especial Con sabor a miel ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Era el alimento que Dios había provisto por ellos Así que todos comenzaron a recoger su porción de maná Y a disfrutar de este delicioso alimento enviado por Dios Cada uno debía recoger su porción Cada mañana Debían hacerlo temprano O si no el sol dañaría el alimento Cada mañana los israelitas recogían su porción de maná Y si alguno recogía porción adicional Para el día siguiente Esta porción se dañaba Algunos desobedientes No creyeron lo que Dios había dicho Y guardaron porción de maná adicional Y al día siguiente Se dieron cuenta de que estaba dañado Dios es muy bondadoso Y enviaba alimento a su pueblo cada mañana Pero les dio una instrucción especial para el viernes Ese día Dios enviaría doble porción de maná Porque el sábado no enviaría alimento Así que los israelitas debían hacer provisión para el viernes Y para el sábado Algunos desobedientes Algunos desobedientes no creyeron lo que Dios les dijo Y no recogieron alimento el viernes Cuando salieron el sábado Se dieron cuenta de que tal como Dios lo había dicho No había nada Dios quería enseñarles que el sábado es un día muy especial Si recogían maná durante la semana para el día siguiente Este se dañaba Pero el que recogían el viernes para el sábado Estaba intacto Perfecto Como si Dios lo acabara de enviar Entonces El pueblo de Israel aprendió Que Dios es bueno Y que siempre les daba lo que ellos necesitaban También aprendieron Que el sábado es un día especial Dios cuidó a los israelitas Durante 40 años que caminaron por el desierto Y hoy nos cuida a ti y a mí Y quiere que seamos obedientes Que aprendamos que el sábado es un día especial Y que debemos guardarlo El sábado es un día para adorar a Dios en su santo templo Para visitar a los enfermos Para hacer bien a otras personas Y para disfrutar y contemplar la naturaleza El sábado es el mejor día de la semana Agradezcamos a Dios por el sábado Qué linda historia, ¿verdad? Gracias, Nidia, por haberla narrado para nosotros Y a ustedes, granjeritos Gracias por acompañarnos Vamos a cerrar los ojitos Y vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te agradecemos por el sábado maravilloso Que nos has regalado Te agradecemos por esa bendición Hecha desde la creación En el nombre de Jesús Amén Pipe Ya debemos irnos Es cierto, Zori Ya debemos irnos Pero no hay que estar tristes Porque pronto estaremos de vuelta Con un capítulo más De La granja de Zori Este es El espacio para nosotros La granja de Zori 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 Gracias.